El Salón de Actos de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana ha acogido la segunda de las reuniones programadas para preparar los contenidos de la cuarta edición del Congreso Nacional de Fútbol Aficionado, un evento organizado por la Real Federación Española de Fútbol que tendrá lugar los días 10 y 11 de mayo en San Sebastián. El acto ha contado con la presencia del Secretario General de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, Salvador Gomar, y de los directivos Eduardo Revert y Juanjo Alfonso, que han tomado nota de los contenidos de las propuestas que el Fútbol Regional Valenciano presentará en el Congreso Nacional de Fútbol Aficionado. Representantes de clubes de Alicante, Castellón y Valencia, con equipos en Segunda División B, Tercera División y Fútbol Femenino, han participado activamente en esta jornada, en la que han realizado sus aportaciones en cuestiones como los criterios de distribución de las subvenciones federativas, la necesidad de programas específicos de promoción y desarrollo del fútbol femenino de base, los protocolos médicos tanto en competición como a la hora de expedir las licencias federativas, o la posible reestructuración de los play-offs de ascenso de Tercera a Segunda B. Una propuesta que hemos abordado, que hemos planteado, es que de alguna manera, por parte del ente federativo, de las federaciones autonómicas, en este caso la valenciana, se le trasladase a la española la potestad de fiscalizar, entre comillas, a principio de temporada, lo que son los presupuestos de los clubes de Tercera División, para evitar situaciones futuras que traigan consecuencias negativas tanto para los clubes como para los deportistas. Entonces, a medida de establecer ese un fair play financiero específico para lo que son clubes de Tercera División. El fútbol está evolucionando súper enorme a nivel profesional y nosotros vemos que nos estamos quedando un poquito atrás. Yo creo que el fútbol aficionado en sí tenemos que ir a avanzar todos de la mano e intentar conseguir lo máximo posible. Y pensamos que este congreso nos puede venir bien, sobre todo a nosotros como valencianos, el que se pongan sobre la mesa muchas cosas importantes de ese día a día, de ese fútbol modesto. Yo creo que es necesario, el hablar, el poder dejar todas estas cosas, como he comentado, encima de la mesa para que todo esto lo que intentamos construir, un fútbol aficionado, el cual nos lleve a cada vez intentar ser un poco mejores. Al final, si no tienes una buena estructura y no tienes fútbol base, no va a haber más licencias. Entonces, yo creo que lo más importante es avanzar en ese sentido, trabajar mucho con la base, trabajar con la escuela y aumentar las licencias de fútbol femenino en España. Y si somos capaces de conseguir eso, evidentemente creo que conseguiremos una primera visión mucho más competitiva y ojalá que termine siendo profesional.